El gobierno del estado a través del Instituto de Cultura de Baja California les da la más cordial bienvenida al Centro Estatal de las Artes Ensenada donde esta tarde noche inauguramos la exposición de escultura Sombras de la Identidad del maestro Teruaki Yamaguchi. Agradecemos la asistencia en este presidio la coordinadora del Centro de las Artes Ensenada, la licenciada María Dolores Paredes Mendoza El coordinador de Artes Plásticas y Visuales, el maestro Jorge Luis Osiris Fernández Arias y por supuesto, nos sombra con su presencia esta tarde el artista maestro Teruaki Yamaguchi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sombras de la Identidad se expondrá a partir de hoy en el vestíbulo principal de este recinto y estará en exhibición hasta el mes de octubre del presente año. A continuación solicitamos el uso de la palabra del coordinador de Artes Plásticas y Visuales para que nos dirija un breve mensaje. Buenas tardes. A continuación voy a hablar un poco de la simulanza del maestro Teruaki Yamaguchi. Teruaki Yamaguchi nació en el año 1977 en la prefectura de Tochigi, Japón. Obtuvo el título de maestro en Artes Visuales con orientación escultural en el empresario de Artes Visuales de la Universidad de Tzucuba, en Ibaraki, Japón. Llegó a México en 2004 por el programa de intercambio del idioma español del Colacito. A partir del año 2009 ha trabajado en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, DAPO, Mexicali, donde actualmente es profesor investigador en tiempo completo. Teruaki Yamaguchi se especializa en escultura, manejando varios materiales como madera, piedra, bronce, cerámica y objetos cotidianos. Ha expuesto en varios lugares como Japón, Taiwán, España, Colombia y México. También ha obtenido becas y varios premios de los concursos nacionales e internacionales como ganador de pensión glorífica con el proyecto Introspección en el cuarto concurso anual Arte Abierto, Arte para Todos, en el Museo Leopoldo Flores en Aguaem, Toluca, Estado de México. En el año 2008 también fue ganador de primer lugar en el octavo Festival de Arte, 2003 en el Museo Tochi, de la Prefectura de Tochi, Japón. Asimismo, se le otorgó dos veces la beca para creación artística, PEGLA, Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Baja California del ICBC Icona Culta, con los proyectos de creación escultórica Tercer Cuervo y El Otro Amarillo. Estudio en representación de la grasa asiática mexicana en los años 2012 y 2015. Ha impartido varias conferencias y congresos. Sin más, felicidades por este proyecto y un buen. Muchas gracias a Jorge Luis Osiris por este mensaje. Asimismo, para comentarnos acerca de esta exposición, invitamos al maestro Teruaki Yamaguchi Pase, al presidente, para decir unas palabras. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Primero, les voy a dar el par de ustedes a ustedes que presentaron para nuestra exposición. Y, este, el este arte escenada, por muchas gracias. Y, también, el ICBC, que me dio la oportunidad de generar las piezas. La mayoría de las piezas, sí, se generaron dentro del proyecto, del proyecto, del apoyo a la creación artística. Y, también, me agradecer que, también, me ofrecieron un espacio para crear. Y, también, muchas gracias por, este, por estar en común, la licenciada de la creación artística. Y, también, sí, quiero agradecer a mi esposa, la doctora Patricione, también docente de la Facultad de Artes, donde yo trabajo, en la sede Mexicali, ¿no? Y, también, mi hija, este, el Koyamoguchi. Muchas gracias. Sí, este, bueno, bueno, yo soy de Japón, nada más, me presento, ¿no? Este, en este, en este dispiso. Bueno, llegué, hace como, 14 años, en México, por intercambio. Y, hace 8 años, este, obtuve una invitación de trabajo, ¿no? En la boda, en la sede Mexicali. Y, bueno, desde entonces, he trabajado como docente. Y, bueno, en esta oportunidad, ¿no? Este, contacto, este, mi ex alumna, María Ortiz, de la Asociación Civil, este, Prisma. Sí, este, también, este, me ayudó, eh, no, eh, Esther. Esther Gamos. ¿No? De, eh, de la cuarentena de la que trabajaba antes, ¿no? Entonces, eh, también, eh, por eso, ¿no? Este, eh, vengo a exponer aquí. Y, bueno, eh, bueno, he venido varias veces aquí, ¿no? Este, a escenar, y me, eh, me ha gustado mucho cada vez que vengo, este, como es con los lugares. Y, apenas conocimos, este, eh, la cevichería, la cevichería, y me gustó mucho. Entonces, este, ojalá, ¿no? Este, esta exposición, eh, que sería un comienzo de, de generar un rincón, de, de, comenzar a hacer nada más fuertemente, ¿no? Entonces, eh, bueno, que es lo que yo espero, ¿no? La intención de la exposición, bueno, eh, ahí está, este, eh, me ayudó a escribir, bueno, me escribió, este, la doctora Pati. Entonces, bueno, eh, primero, que, que, por favor, que se acerquen a, a las piezas. Entonces, eh, son mis autoretratos, mayormente, eh, y que representan, eh, dificultades, al mejor, superaciones, eh, o conflictos en mi vida, ¿no? Eh, desde, desde que llegué a, eh, México. Entonces, mayormente por el choque cultural, al mejor, ¿no? Entonces, no, no representan, eh, tan, literalmente, al mejor, ¿no? Este, mis problemas, pero a lo mejor, sí, este, la forma, este, la exposición, eh, de poder generar una empatía, a lo mejor. Y cualquier cosa, sí, este, voy a entrar aquí en la grabación, que se me hace el que me va a preguntar. Gracias, doctor. Muchas gracias al maestro por esta breve, eh, este breve mensaje acerca de su exposición. Invitamos a la coordinadora, para que dé por inaugurada, eh, la exposición, Sombras de la Identidad. Buenas tardes, bienvenidos, ahí está su casa, siendo las seis, cuarenta, quede inaugurada en la exposición. Gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a ver esta exposición. Y también reiterarles que nos apoyen en la difusión de estas y otras actividades. Y específicamente en esta exposición, que realmente tiene mucho realce, al igual que las demás. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.